MENSAJES DE LOS ÁNGELES PARA TI Mensajes de los Ángeles para ti, Arcángel Miguel, y decreto para reconciliarte con una persona, más decreto para la riqueza y abundancia. El mensaje de los Ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Miguel, y te dice La paz no la pueden encontrar aquellas almas que se dedican a hacer el mal, porque la paz se encuentra donde solo hay el bien y la unidad. Para que la paz exista en ti, solo debes tener amor en tu corazón, porque un corazón libre no juzga, no critica y no ve diferencia entre las almas. La paz empieza en el interior, se encuentra dentro de cada alma, como una pequeña semilla esperando germinar, crecer y florecer. Todas las almas sois iguales, sin diferencia alguna. Mira tu corazón y observa que todos los corazones emiten un mismo latido. Busca en tu interior qué se requiere de ti para que el cambio se produzca, y no vaciles en poner en marcha esos cambios. No pongas resistencia, porque ello solo te va a traer infelicidad. Dentro de ti ya existe toda la felicidad de Dios, y solo con una transformación de conciencia podrás disfrutarla. La felicidad no existe en aquellos que mueven las energías siniestras y la utilizan para un propósito, porque ya conoces las leyes universales, ni tampoco en aquellas que trabajan para hacer el mal. Todo mal hecho regresa a su punto de origen, al igual que todo bien que se hace, igualmente regresa a su punto de origen. Yo sigo a tu lado limpiando cada día tus energías y protegiéndote de todo mal, pero tú eres quien tienes la llave de tu vida. Siempre utilizo mi espada azul para librarte de ese tipo de energías, de celos, envidias, rencores y malas voluntades. Devuelve siempre el bien y que no haya en ti ofensa alguna, y reconoce mi mano en esos asuntos, protegiéndote, porque solo al reconocer mi mano en tu protección quedarás protegido. Con mi espada flamígera azul te corto en este momento esas energías negativas que te entorpecen en tu camino, y con mi luz azul envuelvo tu vida y tu cuerpo, quedando en este instante limpio y purificado de todo mal. Nos vemos en el camino. Solo ama. Decreto del Arcángel Zadkiel para reconciliarte con una persona. Yo soy la amada y poderosa llama Violeta, que transmuta todas las energías negativas que existen entre aquí dices el nombre de la persona y el tuyo, para que se produzca la reconciliación y la amistad perdida. Gracias, amado Zadkiel, porque está hecho. Decreto diario Yo soy el dueño de mi vida, atraigo hacia mí y hacia mi vida toda la abundancia y la felicidad que me corresponde. Hecho está. Decreto para la riqueza y abundancia. Todo lo que necesito en mi vida me es entregado en este momento, aquí y ahora. Gracias, Padre, que ya está hecho. Como cada día, abrazos de luz a tu alma, y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Y ya sabes, si te gustan mis mensajes, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Gracias. Hasta mañana.